Y los invitamos a ustedes para que puedan ingresar a la página de Cadena Red Nacional en el Facebook y le puedan dar el me gusta. Por favor ingrese a la página de Cadena Red Nacional en el Facebook, dele me gusta, forme parte de la familia, forme parte de la comunidad en Facebook de Cadena. Usted tiene información, el pronóstico del tiempo, el horóscopo de la semana, información actualizada constantemente, entrevistas, bueno, tiene absolutamente todo. Lo invitamos para que ingrese Facebook, Cadena Red Nacional y nos dé me gusta.